Visitamos el Jardín Los Valijitas a pocos días del inicio escolar. Conversamos con la señora Pilar, su directora. Así es, Roxana, buen día a todos. Arrancamos con este ciclo muy importante, con nuevas expectativas y muchas propuestas didácticas nuevas para ellos. ¿Qué proyectos tienen para cada una de las salas? Y tenemos muchas salidas educativas y tanto también unidades didácticas que ya los docentes los han planificado para poder hacer con los chicos durante el año. Por ejemplo, Salita de Tres, ¿qué proyectos tienen? Y con Salita de Tres estamos tratando esto de lograr la independencia de vuelta, esto que siempre tratamos de poder lograrlo. De que vayan dejando algunos el pañal, otros que ya vayan logrando esta independencia de traer sus cosas solas. El espejo esté con la mamá y el papá, así que un paso muy importante estamos dando. Seguramente un periodo de adaptación difícil, pero lindo. Así es, realmente este año fue un periodo de adaptación muy lindo. No hubo tantos llantos, digamos, que en Salas de Tres suele haber eso. Así que muy contentos, felices de que ellos puedan adaptarse en estos tres días que quedaron solitos y que ya ahora puedan hacer un horario completo. ¿Qué han planificado para Salas de Cuatro? Y para Salas de Cuatro estamos viendo, como siempre, tratando de que la docente comience con esto de la escritura en el nombre, que también es algo ya muy importante, porque ellos ya lograron la independencia. Entonces estamos en esto, en este proceso y en este proceso de adaptación también para los chicos nuevos. ¿Cuanto a materias especiales, también a ellos les toca el folclore? Así es, tenemos para las tres salas de tres, cuatro y cinco años, tenemos con el profesor de folclore, sigue dando sus mismas clases y ellos muy interactivos en esto. Salita de cinco, los que el año que viene van a primer grado, seguramente un proyecto diferente. Así es, estamos ya avanzándolos para el año que viene, para que sigan en el Instituto de las Valijas y poder tener esto de que ellos ya agarren un cuaderno, ya comiencen con la escritura, ya comiencen a copiar, que es algo muy importante también.